El fin ¿Quién justifica los medios? Una pregunta constante en nuestra sociedad y una que constantemente se ha respondido una y otra vez a lo largo de la historia. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a engañarnos con tal de conseguir aquello que enhelamos? Tal es el planteamiento que nos trae su casa. Una película de suspenso y de terror del año 2020, escrita y dirigida por Raimi Wicks a partir de una historia real. La película cuenta la historia de una pareja de refugiados de Sudán del Sur que lucha por adaptarse a su nueva vida en Inglaterra. No obstante, algo no le permitirá a la pareja alcanzar su sueño, a pesar de ya vivir en él. Lovecraft menciona que el horror es el sentimiento más antiguo de la humanidad. Y considero que efectivamente, antes de sentir amor, nostalgia o deseos de venganza, el ser humano experimentó horror. El término horror suele referirse a una emoción humana provocada por el miedo intenso, como aquellos géneros de las artes narrativas, como la literatura, el cine, los videojuegos, la televisión y las historietas, que provocan dichas emociones. Para encontrar al monstruo más aterrador, no necesitamos buscar más allá del demonio humano. Así fue como Jordan Pellet describió el concepto del thriller social. El género del terror, para ser justos, siempre ha tenido una dimensión social y moral, incluso cuando las conexiones no han sido abiertas. En los últimos años, quizá comprensiblemente, el horror parece haberse convertido en una lengua dominante, a través de la cual muchos cineastas han procesado las sombrías realidades de nuestro mundo. Su casa nos permite adentrarnos en la vida de Bol y Real, una pareja de refugiados de Sudán, quienes escapan de la guerra junto a su hija Niagak, solo para perderla en un terrible accidente durante su viaje. No vemos mucho del desgarrador viaje de Bol y Real desde Sudán del Sur hasta Inglaterra. La película comienza en un centro de detención y somos introducidos a nuestros personajes mediante un sueño de Bol, donde recuerda trayectos de su viaje y ahí nos muestran lo suficiente para preguntarnos si las diversas humillaciones que seguramente sufrirán en su nuevo hogar podrían ser peores o más inhumanas que el proceso de llegar ahí. Después de escapar de las milicias que asesinaron a sus familias y sobrevivir al peligroso cruce marítimo que se cobró la vida de su hija, Bol y Real están comprensiblemente en blanco y no se dejarán intimidar por la insensibilidad del funcionario que lleva a cabo su entrevista de salida en el centro de detención. Es un personaje frío, pero la muerte es aún más fría. Su historia es una historia llena de tragedia. Comenzamos en lo que sería el final agridulce de una historia de guerra, con los sobrevivientes llegando a la tierra prometida solo para sentirse vacíos por dentro por la gran pérdida que experimentaron en su camino. Ahora en un nuevo ambiente, con mucha mayor seguridad y estabilidad, El gobierno los pone a prueba durante tres meses para que ellos demuestren que pueden ser ciudadanos ejemplares y ganarse la residencia en el país. No solo serán probados por el gobierno, sino por su propia psique, que constantemente les traerá recuerdos en forma de estrés postraumático y culpa del sobreviviente. El gobierno les asigna una casa desatendida con basura en todos lados y un mobiliario en pésimas condiciones justo en las afueras de Londres. Se les imponen restricciones estrictas sobre su estancia, como no salir a trabajar o socializar con sus vecinos. De lo contrario, podrían enfrentar la deportación. Durante su estancia, experimentarán el racismo y el odio de sus vecinos, incluso de aquellos con su mismo color de piel. Son recibidos por su asistente social, Mark, quien les dice que espera que sean de los buenos, mencionando que la casa que les tocó es una casa grande y espaciosa, más grande que la de los mismos trabajadores sociales. Haciendo una pequeña alusión a un sentimiento de pertenencia y envidia por los migrantes. Pequeños elementos así son los que nos permitirán entender el horror cultural que esta pareja experimentará. Bolt por su parte intenta asimilarse. Asiste a lugares públicos, canta canciones de fútbol, le pide a Real que use cubiertos en lugar de sus manos cuando comen e incluso cambia su forma de vestir. Bolt quiere demostrarle al gobierno que él y Real pertenecen en el Reino Unido. Su negativo a regresar de donde vinieron es tan inflexible como el anhelo de Bolt de quedarse en Inglaterra. Bolt le dice repetidamente a su esposa que no volverán, mostrándose ciego a las múltiples señales de que ese no es su lugar. Real, sin embargo, se aferra a su cultura y aunque apoya los intentos de Bolt de llevarse bien, los sentimientos de Real sobre su situación actual son más complejos. En una cita con el médico explica que las marcas de su piel representan un recordatorio por aquellos que perdió durante una guerra entre las dos tribus de su tierra natal, donde ella fue la única sobreviviente. Los símbolos que ella misma talló no solo sirvieron como un medio de protección, pero también sirvieron como un recordatorio físico de no pertenecer a ninguna parte. Ella conserva el collar de su hija, se viste con ropas coloridas y en lugar de usar una mesa se sienta en el piso a comer. Finalmente se puede notar que Real no se siente contenta con su nueva vida. Tanto Bolt como Real pronto experimentarán fenómenos extraños e inquietantes en su nuevo hogar. Primero con pequeños ruidos alrededor de la casa y finalmente con visiones de un infante que terminarán por destruir la cordura de Bolt. Uno de los aspectos más inteligentes de la premisa central de su casa es como responder a la pregunta más antigua planteada por el género de la casa embrujada. ¿Y por qué no se van? Una pregunta muy común en las películas de terror. No obstante, esta vez la trama sí tiene una respuesta concreta. Esta casa representa todo para Bolt y Real. Es la oportunidad de tener una segunda vida, la oportunidad de escapar de ese infierno que vivieron en Sudán. Su permanencia en Inglaterra depende de qué tanto se puedan adaptar a las condiciones de vida que les han sido impuestas. Mientras que una película menor podría haber sido condescendiente con estos personajes y habría extraído los sustos fáciles de las indignidades del proceso de asimilación, el lúgubre escalofrío de Wicks reconoce implícitamente que la vida sería difícil para una pareja negra en duelo que se presenta en Inglaterra sin nada más que la compañía del uno al otro y un par de baratijas. Así es como aprovecha el género del horror para iluminar las formas específicas que podrían tomar esas dificultades obscuras. Bolt y Real son una pareja fascinante pero enigmática. Son fuertes, pero a menudo suena como si estuvieran tratando de convencerse de eso cuando hablan. Esta es una frase que se repetirá de manera constante durante la película. Primero como declaración y luego como mantra. Esta pareja está de duelo pero a menudo suena como si su pérdida le perteneciera a alguien más. O tal vez su duelo se ve reflejado en las personas que solían ser. Finalmente ellos están en un país que les debe más de lo que está dispuesto a darles pero Real habla de su casa como algo robado. Algo que no les pertenece. Podemos interpretar su casa como una alegoría donde se explica cómo los miembros más vulnerables de una sociedad son aquellos que no pueden arriesgarse a pedir ayuda. Bolt es seducido por la promesa de una nueva vida solo para convertirse en una batalla al estilo de Babadoc contra el trauma que lo siguió por todo el mundo. Y esto lo vemos reflejado en lo que para mí es la escena más desgarradora de la película. Una que no tiene nada que ver con los fantasmas. En ella vemos a Bolt destrozado mientras visita al trabajador social y ruega que lo trasladen a una nueva casa. La impotencia que siente el protagonista se puede ver en la ansiedad que se va acumulando sobre él al no poder dar una explicación clara sobre el motivo de su inconformidad. No puede decirle que su casa está siendo habitada por un fantasma pues eso representaría que lo vieran como alguien que no está a acuerdo y que no se está adaptando. Pero tampoco es capaz de fabricar una historia que les permita salir por lo que igualmente se le recuerda a él que está siendo probado y que las autoridades están buscando cualquier excusa para negarle a alguien un hogar. La humanidad desesperada de estos momentos contrasta con los delirios adormecedores y cada vez más ornamentados que sufre Bolt en casa que amenazan con ahogar la película en imágenes góticas vacías antes de que un giro tortuoso redima algunos de los pasajes menos amarrados de la película. Finalmente estos delirios llevarán a Bolt a quemar sus recuerdos del pasado a tratar de enterrar su identidad y finalmente a destruir su casa y todas las posibilidades de quedarse en Inglaterra. Rial por su parte está menos perpleja por los espectros enojados que viven en las paredes de su casa y como resultado se enfrenta a horrores más prácticos aunque texturizados con la más inquietante de las arrugas. En una secuencia la vemos perdiéndose en el laberinto urbano de su vecindario adoptivo la vemos convertirse en un espíritu errante de ella misma antes de pedir instrucciones a tres adolescentes negros hostiles que le dicen que regrese a África. Más tarde una visita a un médico blanco despistado termina con Rial explicando las cicatrices detrás de su supervivencia e indicando la culpa que podría haber dado lugar a sus fantasmas. Estos eventos llevarán a Rial a darse cuenta de que no pertenecen ahí y que por más que intenten nunca van a encajar. Su casa es una historia de fantasmas sobre lo que significa comenzar de nuevo en una casa cuyos fantasmas no son una manifestación de lo que ocurrió allí sino un recordatorio de los propios demonios que atormentan a uno mismo. Lo siguiente que voy a comentar tiene un gran spoiler sobre la trama por lo que si quieres ver la película y ver por ti mismo la historia saltate este número que aparece en la pantalla si ya has visto la película o no te importan los spoilers continuamos. Un gran giro en su casa es la revelación de que Nyagak no es la hija de Bol y Rial. En un flashback de la pareja vemos cuando Bol rescata a Rial de la escuela comunitaria donde anteriormente hubo una masacre. Ellos se esconden de los grupos armados y corren a una aldea vecina para escapar de ahí. Solo que han llegado tarde y aquellos que tienen los medios de transporte se han llevado a todos los que pueden. Solo queda un camión que está demasiado lleno. Rial logra subir pero Bol se encuentra en frente de la fila cuando ésta se cierra y no le permiten subir. En esto llega una caravana de milicia pegando tiros y en su desesperación Bol toma a una niña de entre la multitud y le dice que es su hija. Finalmente en un acto de compasión los dejan subir como familia en el autobús y éste se va. Atrás del autobús se ve a la verdadera madre de la niña corriendo desesperadamente por alcanzarlos gritando el nombre de su hija repetidas veces y dejando una marca profunda en la vida de Bol y Rial. Es al tomar esta decisión y luego perder a Niagak durante el angustioso viaje al Reino Unido que se abrió la puerta de su nuevo hogar a una pet o una bruja nocturna. Una entidad que exige que paguen su deuda. Es al ver esto que todo cobra sentido. Los fantasmas, las visiones, la maldición de la casa todo es producto de la culpa que cargan. Y los demonios que trajeron consigo. Es cuando enfrentan a estos demonios que pueden aceptar y entender su lugar en el mundo y que pueden deshacerse de la pet. Para Bol esto lo logra cuando enfrenta su cobardía y le ofrece a su demonio su sangre como un acto de redención por el secuestro y posterior muerte de esa niña. Para Rial esto viene en la forma de un recuerdo suprimido. Todo este tiempo ella realmente pensó que la niña que murió era su hija y ha llevado un gran duelo por ello. No es hasta que confronta los hechos y entiende lo que pasó que ella se libera. Al estar libre de la influencia de los espíritus ella en un acto de unión con su esposo lo ayuda matando a la pet que lo consume. Y es hasta que se enfrentan a sus demonios que pueden lidiar con el trauma que deja su historia. Finalmente los fantasmas no dejan la casa pero la pareja aprende a vivir con ellos. Aprende que son parte importante de su pasado y son parte esencial de su identidad. En una entrevista con el director Raimi Wickes se mencionó lo siguiente. Creo que la verdadera regla básica de la película es que lo que estaban viendo no podía lastimar a nadie. Se trataba de sentimientos más visuales que querían afectar las emociones del personaje y que cualquier tipo de violencia la tendrían que cometer ellos mismos. Parte de la historia eran los peligros de ignorarlo que puedes intentar ignorar el trauma pero cuanto más lo ignoras más te llega. Es más el dolor invisible emocional que la enfermedad mental que es lo que supongo que la criatura más representaba. El terror que presenta la película Su casa se ha entrelazado con los terrores de la experiencia de los refugiados lo que le da la profundidad emocional a la historia y también asegura que sus conmociones persistan de manera inquietante con poco alivio o cierre. El angustioso viaje de la pareja a través del agua donde perdieron a su hija sigue regresando como una imagen central del trauma. Wickes y su elenco hacen bien las cosas pequeñas lo que a su vez permite que las cosas grandes funcionen. Al principio vemos la calidez y la facilidad entre Vol y Real lo que le da su eventual alienación entre ellos una cualidad trágica. La delicadeza con la que Vol toca las paredes de su nueva casa a pesar de que el lugar es un montón de basura en descomposición transmite el cuidado que espera darle así como su miedo a alterar el suave equilibrio de esta nueva vida. Eventualmente todo se alimenta de las propias concepciones de estos dos individuos sobre dónde y cómo encajan en el mundo y si pueden reconciliar su pasado con su presente. Son estos elementos los que hacen de su casa una película de horror con comentarios sociales. Es como dije en el análisis de la caja que por cierto puedes ver aquí. Esta película forma parte de este nuevo género de películas de terror espeluznantes y socialmente relevantes con tramas complejas y con mucho pero mucho espacio para la interpretación. Espero les haya gustado mi interpretación de la película. Sé que prácticamente abarqué toda la trama de la misma pero considero que vale la pena echarle un vistazo y sacar tus propias conclusiones. Y cuéntame ¿Has visto la película ¿Su casa? ¿Qué te pareció? ¿Tienes alguna otra interpretación de la película? Házmelo saber en la caja de los comentarios. Recuérdame seguirme en Facebook como The Stardust Conspiracy. También si tienen películas, series, libros, videojuegos o ideas de icebergs que les gustaría que cubrieran el canal hágármelo saber también. Estaré trabajando en una tercera parte del iceberg del metro abarcando los sucesos recientes que han ocurrido en el transporte así que si no quieres perderte mis videos activa la campanita y suscríbete si aún no lo has hecho. Subo videos cada dos o tres semanas. Si te gusta mi trabajo y quieres apoyarme un me gusta y un comentario se apreciarían mucho. Si buscas apoyarme de una manera más personal considera realizar una pequeña donación mediante el superchat de YouTube durante los estrenos en el canal. Sin más que decir ha sido un placer acompañarlos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!